Este miércoles en la cuesta del Cantón de Corredores, los oficiales de la Fuerza Pública inspeccionaban un comercio y ubicaron a una persona de nacionalidad panameña en condición migratoria irregular. El hombre responde al apellido Sánchez y poseía una orden de captura por un delito sexual en Panamá. La información se obtuvo gracias al trabajo coordinado y binacional que existe con las autoridades migratorias y de seguridad panameñas. Sánchez de inmediato fue rechazado y puesto en manos de la Policía de Senafrot para su debido proceso judicial. Minutos más tarde, durante un control de carretera, los oficiales del Grupo de Apoyo Operacional detectaron un camión cargado con mercadería y sin el respectivo pago de impuestos. Al inspeccionar el automotor, los oficiales ubicaron gran cantidad de paquetes de arroz, refrescos y también jugos. De inmediato notificaron a la Policía de Control Fiscal para el debido proceso. Esas acciones son parte del trabajo constante que efectúan los oficiales de la Fuerza Pública en la frontera con Panamá, que da excelentes resultados día a día.